Palabras de aliento Desde avanzapormás.com Bienvenidos Cuida tu interior Si antes tenías pensamientos de odio, envidia, ira, vengada o lujuria, ahora deben predominar los pensamientos de perdón, paz, amor, fe y santidad Tus pensamientos son muy importantes Lo que tenemos dentro de nosotros es la clave del estado espiritual El hábito de vida que llevamos, lo que hacemos y practicamos cada día describe nuestro verdadero estado espiritual Si notas pensamientos de temor, amargura, heridas o frustración deséchalos hoy mismo Todo lo que pienses es lo que crece en tu vida Nuestro corazón debe estar lleno de la presencia de Dios Nuestra mente debe funcionar como la mente de Cristo No permitas que pensamientos negativos te dominen Comienza a cambiar hoy por la palabra poderosa del Señor Todo pensamiento negativo por uno de fe Cuida tu interior como lo más importante Vigila cada sentimiento que te quiera surgir Confiésalo delante de Dios Y deséchalo en el momento Las raíces de amargura, las maldiciones y las fortalezas negativas Están todas en la mente y corazón Que son la torre de control de nuestras decisiones Todo lo que reconozcas como ataduras espirituales Temores o fortalezas mentales Se te irán en primer lugar Cuando decidas enfrentarlos Nadie cambia si no quiere cambiar Santiago 4.8 nos enseña Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes En segundo lugar debes ser sincero ante Dios Y confesar lo que te sucede Sea lo que sea Enciérrate en oración y pasa un momento con Él Contándole todo lo que te pasa Luego debes renunciar a todo lo malo en el nombre de Jesús Debes recibir la palabra de Dios Hasta que se haga parte esencial de tus pensamientos y sentimientos Debes meditarla, estudiarla y memorizarla Ella te hará libre de toda mentira La muerte y la vida están en el poder de la lengua Dice Proverbios 18.21 No te desanimes Nada es más poderoso que la palabra de Dios para transformarte Escuchando mensajes de fe también te renovarás Para no caer en mentiras Dios está contigo No te desanimes en nada En la medida que te sigas llenando de la palabra de Dios No solo tus pensamientos van a cambiar No solo tus pensamientos van a cambiar sino tu visión de la vida y tus palabras serán totalmente distintas Verás cambios en todo tu alrededor Tendrás una vida abundante, llena de paz, salud, prosperidad y unción para hacer una verdadera bendición a otros El Salmo 1 Y nuestras redes sociales Para recibir más mensajes visítanos en avanzapormás.com Estamos para bendecirte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!